Este programa es para mayores de edad, y las bromas son responsabilidad de quien la solicita. El Panda Zambrano. Comenzamos. Estás en la red del Panda Show Internacional. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. 34 minutos después de la hora, ahí les van los números telefónicos para que, por supuesto, te comuniques y hagas tu broma en el Panda Show Internacional. 52-59-10-51. Línea número 1. 52-59-1608. 52-59-90-08. 55-70-90-86. 55-70-91-08. Y 55-70-91-24. El Twitter, arroba, quiero una broma. Lo que es el WhatsApp, 55-70-Panda. Escúchanos en línea a través de Red FM 92-1. Y también nos puedes marcar a través de la red del 50-95-1110. 50-95-1110. Voy mientras tanto con más llamaditas. Buenas noches, bienvenido a la red. Soy el Panda. Hola. ¿Quién habla? Bueno, bueno. Bueno, bueno, pan. Ay, qué voz. Me espantaste. De repente muy grave. Hola, ¿cómo te llamas, chiquitín? ¿Qué pasó, pan? Me llamo Víctor. ¿Qué pasó, mi Víctor? ¿Qué voz es otra? ¿Qué te dedicas, Víctor? Eh, soy taxista. ¿Y ahorita estás chambeando ahí en el taxi? Eh, sí. Sí, 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 sí. Órale. ¿Y qué onda? Platícame. ¿A quién le vamos a hablar, compañero? Sí, sí. Oye, panita. Una... Una... No se llama una broma a mi esposa. Lo que pasa es que es bien celosa, pero celosa como no te imagino. Oye, qué raro, Víctor. Una mujer celosa, Higo. Al ser extraterrestre, ¿no? Porque ninguna vieja es celosa. Este, mira, la broma se trata de esto. Eh, bueno, que tú te hagas, este, pasar como policía. Este, bueno, que me encontraste en la calle, bueno, del taxi con otra chava y cosas así. Ok, ¿faltas a la moral? Ah, exactamente. Ok, ¿cómo se llama tu esposa? Eh, Isabel. 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 Ahorita estás, dices, ruleteando. Así es. ¿Es un taxi de cuál? ¿De esos de Kiti o de esos de aplicación? De Kiti. ¿Del Distrito Federal? Así es. Ok. Ahora, ¿en dónde están pasando las cosas? ¿En qué parte? ¿En qué delegación? Aquí, bueno, en la delegación Tláhuac. En Tláhuac. ¿Por qué en Tláhuac? Eh, bueno, por aquí vivo yo. Pero entonces tiene que ser más lejecitos, porque si estás haciendo cosas, tiene que ser... Eh, bueno, sí, en Tlalpan, Tlalpan. Tlalpan. Xochimilco, Milpanta. Xochimilco, Xochimilco. Te digo que andas todo baboso. Oh, qué es Xochimilco. Ahora, si entramos al escenario de que estás con una mujer llamada Anitta, ¿ok? Ajá. Haciendo cositas, ¿por qué yo, por qué yo como autoridad debería de llamarle a tu esposa? Eh, porque fuiste que me encontraste en el taxi, no sé, faltas a la moral. Sí, pero sí, pero mira, ¿cuántas veces has hecho tus cositas en el taxi? No me digas que nunca lo has hecho. Y a poco cuando, y a poco cuando te agarra la policía le llama a la esposa, güey. O sea, a lo que voy, tenemos que encontrar un match, porque así, de a salivazo, el policía le habla a tu esposa. Pues eso no es cierto, no existe. Necesitamos encontrar una justificación, ¿por qué la autoridad le está llamando a tu esposa? Eh, porque se quieren llevar el carro, porque quieren, no sé, si han... Ok, ¿el carro de quién es? ¿A qué está? ¿A nombre de quién? El carro está al nombre de mi suegra. Ok, bueno, entonces ya está el match. Ya tenemos. Eh, ¿cómo se llama tu suegra? Eh, María del Carmen. María del Carmen. Fíjate cómo le vamos a hacer. Esto va a estar padrísimo y facilísimo. A ver, a ver. Tú le vas a hablar bien preocupado, porque resulta que se quieren llevar al corralón el vehículo de tu suegra. Ok. Ajá. Entonces tú le vas a hablar para dos cosas. O uno, para pedirle algún papel, o dos, para pedirle una lana. Ajá. Porque no quieres, no te conviene que se lleven el auto al corralón. Exacto. Yo voy a estar secundando contigo, de tal forma de que me escuche tu esposa, Ajá. De que el motivo por el cual nos vamos a llevar al carro, al carro al corralón, es por una falta que hiciste, y teniendo encuentros, relaciones o cosas impropias dentro de una unidad de servicio público. Ajá. Entonces, al momento que pasa esto, pues ahí vamos a hacer, y voy a provocar, de que tu esposa se enoje contigo, y después ella pida hablar con el oficial. Exacto. Sí me entiendes, güey. Sí, sí, sí. Entonces tienes que ser bien real, bien real en el asunto, ¿no? Sí, sí, sí. Estás, recuerda, en Xochimilco, en la calle, en la calle, que será, Avellaneda, que no existe, creo yo, pero bueno, pues eso que tiene que ver. Ok. Ajá. Y tienes que estar así preocupado, aparte de todo mero apureado, porque, ¿cuánto le vas a pedir? Supongamos que necesitas un paro porque se van a ir al carro, ¿cuánto le pedirías? Pues no sé, no, para salir de la banca unos tres mil pesos. Órale unos tres mil, que se le va a hacer rarísimo, ¿ok? Ajá. Listo, señores, en directo desde el Pandacus Center, en este julio 1, las bromas están en tu radio. ¡Excelente! Listo, vámonos. Venidos como bandidos. Sí, sí, sí. Vamos a pedirle a la señora que se vaya a poner. A la dama. ¿Qué vehículo es el taxi? Qué mar... Que marques tu taxi. Bueno. Bueno. Bueno, bueno. Sí. ¿Y sube? Bueno, bueno. Bueno. Oye, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? En la casa. Oye, este... Oye, ¿qué crees que estoy aquí en Cochimilco? Pero, ¿qué crees que hiciste una lana? No sé si tengas ahorita... ...de la unidad. Oye, hay un dinero que me... ...que tengas a la mano. Póngase la ropa, por favor. Póngase la ropa. Que se viste a la mujer. ¿Por qué o qué? Este... Bueno, estoy aquí con un policía. Lo que pasa es que... ...que me agarró... Bueno... Estaba aquí con una chava en el taxi... ...y me agarró con... ...no se iba pasando la patrulla... ...y el policía... ...para que no se lleven el carro... ...este... ...quiere una lana para... ...para no llevarse el corralón en el taxi. Antes de hacer el cambio... ...el que marquemos... Pero, ¿cómo con una chava? ¿Quién anda según trabajando? Pues sí, pues... ...es una pasajera... ...más que se me siguió... ...pero el policía... ...no sé, piensa mal que... Pues sí, pero... ...es una pasajera... ...¿cómo te iban a decir algo o qué? Pues sí, pero... ...no sé, este... ...pues quiere el policía... ...tenir para no llevarse el carro al corralón. ¿Pero por qué? ¿Qué te encontró haciendo o qué? No, no, no. Tienen que hacer las cosas. A ver... A ver, a ver, a ver, a ver... ...la voy a pedir un favor... ...dígale a su pareja... ...que está arriba del taxi, por favor... ...que aparte de todo... ...se viste y después pasa el un día... ...y no le está haciendo de emoción. Pero... ...no, dígale... ...porque si no, nosotros... ...vamos a mandar... ...vamos a mandar llamar... ...a una oficial femina... ...para que la baje a la fuerza. Sí, pues sí, espérame, Poli... ...pues a... ...primero hace su falta... ...administrativa, falta la moral... ...y después se pone en esa situación... ...por favor, hable con la mujer. Sí, ahorita, ahorita la bajo... ...y entro con ella. Bueno. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Espérame, lo que pasa es que el Poli... ...¿cómo? ¿Por qué es que el Poli... ...el Poli te está diciendo... ...que te cambien tú... ...y que ella también... ...¿qué estabas haciendo? Nada, no te va a decir nada... ¿Cómo que nada? Oye, el Policía este... ¿Eh? ¿Cómo que nada? ¿Eh? ¿Este se van a llevar el carro? Pues no sé... ...pues no sé qué estabas haciendo... ...ya no voy a darte dinero... ...es que no traigo mucho... ...no llevaba mucho... ...no sé... ...ustedes sales a trabajar... ...o hacer qué... ...que falta de respeto... ...como compañero... ...que te está diciendo... ...la otra mujer... ...¿eh? ...a puros huahuís... ...con razón que... ...híjate... ...está diciendo... ...no, no, 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 no... ...está diciendo... ...está diciendo... ...está diciendo... ...el carro... ...¿eh? ...ya vemos en su... ...en su credencial de decisión... ...se llama Ana... ...Cepeda... ...¿de dónde sacó... ...same usted... ...quiere que... ...quiere que la su... ...mi pareja que la suelte... ...na más... ...que le ponga unos huahuís... ...por favor... ...ja, ja, ja... ...no, va a ser... ...no, oficial, deje de... ...el policía te está diciendo... ...pues qué se me va a estar haciendo... ...en el carro, ¿qué? ...esto no es para que... ...se está riendo, señores... ...no, para que... ...es para trabajar, ¿eh? ...una falta administrativa... ...se va el auto al corralón... ...y usted también va a ser presentado... ...va a ser presentado... ...ya me va a estar haciendo... ...pero por qué, oficina... ...pues de seguro... ...andabas con otra, ¿no? ...no... ...pues cómo de que no... ...y si lo está diciendo el... ...policía, entonces, ¿cómo? ...este... ...entonces, ¿cómo lo hacemos? ...me traen el dinero... ...tiene 580 mil... ...o consigue... ...no te voy a llevar nada... ...¿cómo crees? ...todo bien, ¿qué toco en la otra? ...quítese de idioteces... ...por favor, quítese de idioteces... ...vaya, cuelgue su llamada... ...nosotros nos vamos a ver... ...estamos esperando la grúa... ...los dos van a ser detenidos... ...se van a salaborar... ...ustedes van a la sección administrativa... ...y ya dejen de estar llamando... ...y por teléfono... ...por favor, así se me va a... ...espérenme, oficial... ...espérenme, ahorita... ...ahora te amarelo... ...y a ver, ¿cómo te las arreglas? ...yo no sé... ...eh, y ahorita te vengas... ...porque se supone que sales a trabajar... ...espérame... ...¿con quién está hablando? ¿con la propietaria de la unidad? ...no, mi esposa... ...¿quién? ...es mi esposa... ...entonces, ¿con quién es la persona... ...la mujer Ana Cepeda... ...que está teniendo relaciones sexuales... ...en la unidad? ...no, pues es una... ...una pasajera que... ...se subió... ...¿cómo va a ser pasajera? ...se subió al taxi... ...te estoy hablando... ...es una pasajera... ...se subió al taxi... ...¿cómo va a ser pasajera... ...si te está diciendo el policía... ...que estaba desnudo con la pasajera? ...aparte de todo cínico... ...encuentros... ...encuentros íntimos... ...en la unidad de trabajo... ...platicando con su esposa... ...hijo, ya no hay moral... ...en esto... ...ya no hay... ...ya no hay moral... ...híjole, si te... ...¿cómo la hacemos entonces? ...¿cómo la paralelamos? ...pues eso es un problema... ...no es mi problema... ...¿cómo que cómo le hacemos? ...la presentación... ...corralón... ...pagar lo que tenga que pagar... ...y les paga nada... ...no, pues es que le tenía que... ...ya lo puedo llamar a mi esposa... ...porque si no... ...sabiendo que... ...ya no hay... ...no hay moral... ...no hay moral... ...la verdad es que ya no hay moral... ...ya aparte usted es cínico... ...informándole a la esposa... ...que lo detuvimos por falta... ...la moral en su taxi... ...en unidad pública... ...no hay moral, ¿eh? ...no hay moral... ...no hay moral... ...se problema... ...por eso hay tanta contaminación... ...en esta ciudad... ...no hay moral... ...no hay moral... ...no hay moral... ...híjole, a ver... ...ahí está... ...ahí está amarelo con... ...ahí está amarelo con usted... ...de luna... ...ahí está amarelo con usted... ...hí está amarelo con usted... ...ahí está amarelo con usted... No manches, mejor preocupate y traerle el carro a mi mamá, pero ya, ¿sí? Y lo que tengas que hacer tú o no sé, ahí te las arreglas tú. ¿Eh? Sácame de la bronca, por favor. No, pues arreglatelas como puedas, así que te ayude tu amiguita, ¿no? ¿Pero cuál amiguita? Si no era amiguita, era una... Y el policía te lo está diciendo. ¿Eh? Te dije que a mí no me vieres la... ¿eh? Sácame de la bronca, después te explico bien, por favor. No, a mí no me interesa. ¿Sabes cómo te las arreglas? Es porque yo no te voy a llevar nada. Hay que se lleven el carro al corralón y tú les das explicaciones a mis papás. Mira, te paso lo oficial y te hablas con él, a ver qué... Si te hablas con él, por favor, no... ¿Pero yo por qué? A mí no me va a tener que pasar con nadie. A ver, te lo paso. Ese es un problema de usted, yo no tengo nada que hablar. Si ahorita vengo de hablar con la persona que se estuvo enfundando, después que yo voy a tirar la mora para hablar con su esposa, por favor... Por favor, por favor, por favor, por favor... ¿Qué le digo, señor? Se estaba tirando su marido aquí en Xochimilco, en la calle de Avellaneta. Por favor, no hay moral. Por favor, hágame el paro, hágame el paro, la camilla, por favor. ¿Eso es lo que usted quiere? ¿Eso es lo que usted quiere? A ver. Por favor. Buenas noches. Buenas noches. Oficial Melqueda, seguro para servirle. ¿Con quién hablo? Con Isabel. Oiga, aquí no hay moral, ¿eh? Pues ya... ¿Por qué este individuo quiere que hable con usted? Creo que los hechos son contundentes. Aquí en Xochimilco, en la calle de Avellaneda, ¿sí? En este taxi de servicio público, fueron sorprendidos, y eso por una denuncia ciudadana, que ya iba entiendo una situación sospechosa, nosotros llegamos, hicimos el operativo, y le hicimos lo respectivo, de acuerdo a lo que nos marca, y resulta que esta persona, que dice que dice que se quede a ser su marido, estaba teniendo relaciones textuales, sí, con otra mujer, de nombre Ana Cepeda. Una mujer que déjame decirle, antes que nada, una mujer de... ¿qué le puedo decir? De poca educación. De poca educación. Nosotros estamos esperando la crúa, tenemos que remitirlo directamente a la delegación, una falta administrativa, el juez determinará primero la sanción que tiene aquí el señor, por estar teniendo relaciones sexuales e íntimas en vía pública. Y después, obviamente, el corralón, sí se va a poner, definitivamente se va a poner complicado, le voy a explicar por qué, por el respeto que se merece. Como es una unidad de servicio público, sí las tarifas y las multis son bastante altas. Más o menos, aproximadamente, entre 12 a 15 mil pesos. De multa para sacarlo del corralón. Pero pues es servicio público. ¿Sí? Entonces, el motivo, la situación, yo no sé por qué este individuo, aparte cínico y sin moral, está diciendo que abre con usted. No hay moral. No hay moral, la verdad es que no hay moral. Sí, pues, ahora total, pues, si no, que agarren y que se lleven el carro, a ver cómo lo saca. Pero, 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 pero si voy a entender, ¿qué es propiedad de su, seducido y de su familia o algo así? Sí, pero que lo saque él a como pueda y que me traiga aquí el carro. Aquí tiene que llegar el carro con mi mamá, porque ella es la propietaria. Sí, es que no hay moral, de verdad. No, 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 no. No se va a decir una cosa a la de usted, señora. ¿Cómo le está hablando? Pésame tres mil pesos para el oficial. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lograron enclochando con la otra? No hay moral. Yo no sé cómo le haga, doctor, así que según se vaya a trabajar y con qué jaladas me sale, ¿no? Yo le voy a pedir un favor, si me permiso, señora. Sí. Yo le voy a comunicar aquí a su marido. Ajá. Nosotros vamos a profesor conforme a derecho y conforme a la ley marca. Dígale que, por favor, nosotros no queremos utilizar la violencia. Y qué bueno que en esta ocasión aprecio la oportunidad de poder hacerlo conocer. Porque si después, después, llegamos a la delegación y resulta que uno es el malo, ¿sí? Ajá. Entonces dígale, por favor, a su marido, que cuelgue el teléfono, que siga las indicaciones. Nosotros vamos en el Ministerio Público y que se deje de payasadas. Sí. Que yo, que mi esposa, que mi suegra. La verdad, no hay moral. Se lo voy a comunicar. Por favor, si es tan amable. Sí, gracias. A ver, sí, Nico. Tu esposa. De verdad, qué poca tienes, ¿eh? Háblale a la mujer para decirle que estabas tirando. Hijo, no hay moral, ¿eh? No hay moral. A ver, bueno. Bueno, bueno. Bueno. Oye, ¿qué pasó? Si vas a hacer el paro, ¿no? Ay, yo no sé. Ya te dije. Yo quiero que le traigas el carro a mi mamá. ¿Cómo le vas a hacer? No sé. Pero yo no estaba haciendo nada. 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 ¿Quieres remediar? No. Tráile el carro a mi papá. Yo no sé cómo le vas a hacer. ¿Eh? Es que no estaba haciendo yo nada. Como vengas, no sé tus cosas. ¿Eh? Espérame. Es que es como oferta que de que tú andes, según sales a trabajar y andas. Sácame de la bronca. Después hablamos. Sácame de la bronca. Tráeme el dinero. No te voy a llevar nada. Oye, estoy ayer que el dinero estás loco. Olvídate. Olvídate. Por favor. Ni el respeto con tus hijos. No, ni el respeto de tus hijos. No, hombre, qué barbaridad. Por favor. No sé. No sé cómo le voy a hacer. Que ya no estés de necio. Si te van a llevar detenido, que te lleven. Es tu bronca. Que te saques con mi hijita. Sácame de esta. Por favor, sácame de esta. Por favor. Por favor, sácame de esta. No, no, ni modo. Que te ayude tu amiguita. Suba la unidad. Por favor, lo voy a hacer. Por favor. Me parece que él ya alcanzó. Si es tan amable. Yo creo que nosotros somos más preocupados. Ni yo queremos utilizar la fuerza. Si es tan amable. No hay moral. No hay moral. Bueno, bueno. Bueno. Oye, solamente respondeme una cosa. ¿Qué quieres? Pero quiero que me respondas. ¿Qué quieres? ¿Cómo se dice el panda? Choke, es una broma. ¡Toda máquina, baboso! ¡Guau! ¡Qué broma! Estás en las bromas del Panda Show. ¿Qué pasó, Chancluda? ¿Cómo estás, Isabelilla? Bien. Hice una bromita de tu marido, ¿no es cierto? Caíste en la red, mija. ¡No! ¡No, Manchester! Sí está cañón. Víctor, dile a tu vida. Creo que sigue trompuda. Dile por qué le hiciste la bromita. ¡Ándele, papá! Para que se le quiten la celosa, para que no esté pensando cosas que no, para que vea que en verdad la quiero. Oye, Chabelita, ¿neta si eres muy celosa? Un poco. Digo, porque no te escuché yo tan extrema, ¿eh? Digo, porque le hemos hecho bromas a mujeres celosas que pierden el apellido y se desgarran cañón. Tú sí, pues diciéndole que como, pero creo que como una señora como debe de ser. ¿O no? Pues es que nada, más que nada, pues el respeto a los hijos, ¿no? Si él no lo piensa así o X cosa es su problema. ¿Cuántos hijos tienes con Víctor? Cuatro. ¿Y con Juan? ¿Con Juan? Oye, Isabel, y ya entrando acá, pues en detalles. ¿Te has sido infiel, Víctor? O sea, ¿es justificados tus celos? ¿Son justificados? Pues yo que sepa, no, pero ya le dije que el día que yo lo acache, no sé qué vaya a pasar. Bueno, entonces no tienes nada por confirmar. Entonces, ¿para qué lo estás, fríe y fríe y celos, celos? ¿No crees que eso es como lacerar un poquito más la relación? Exacto, exacto. Yo creo que es lo mismo Juan de San. No digo, porque si no tienes elementos, pues entonces... Cuchillito, cuchillito, cuchillito. ¿Qué es más? Yo creo que a lo mejor si lo he hecho, o si algún día lo llega a hacer, tú ni te vas a enterar. Le vas a decir, te amo, mi amor, es el mejor marido. ¿De verdad? Bueno, mi Víctor, despídase de su chancludita. Ándale, carnal. Ok, y sabía que te quiero mucho, Chaparriza, y este... Esto es para que lo deseas de experiencia, y este... Pues no, nunca te tiene el fiel. Te quiero mucho, y este... Esto es para que... Oye, no le digas tan feo, nunca te he sido fiel, no seas... No malo. La quiero mucho, la quiero mucho para mí, y este... Es la mamá de mis hijos, y la quiero mucho, y la respeto. ¿Y qué tiene que ser la mamá de tus hijos? Puede ser la mamá de tus hijos, pero... Isabelilla, ¿algo que quieras decirle a Víctor? Pues que... Igual también lo quiero mucho, más que nada, porque... Hemos llevado una vida, pues... Muy... Muy junta, muy bella, los dos, junto con nuestros hijos. También lo quiero mucho. Pero... Pero miren los dos, mira... Uno quiere al perro, quiere al vecino, quiere al hermano... No sé, ¿quieres a la cuñada? Pero ustedes se hablan mucho de que te quiero mucho, y ¿dónde está? Te amo mucho, ¿dónde está él? Te amo. Ninguno de los dos ha dicho te amo, ¿eh? Yo no lo amo mucho. ¡Ya! Los dos acá de verdad que ya le hacen. En fin, Isabelita, un placer hacerte la bromita, ¿eh? Pero bueno, eso puede ser realidad. Y, ¿verdad? Mi Víctor, dime, por favorcito, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina, Pandita. Bueno, porque tengo que pagar... Y no está ganando. No, pues que le tenía que llamar a mi suegra, porque si no, sabiendo que... Y ya no, no. No hay moral, no hay moral, no hay moral. La verdad es que ya no hay moral. Si aparte usted es cínico, informándole a la esposa... Que lo detuvimos por falta, se la moral en su taxi. En unidad pública. No hay moral, ¿eh? No hay moral. No hay moral. Es el problema, por eso hay tanta contaminación en esta ciudad. No hay moral. 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 Bueno, bueno, Isabel. Bueno. Oye, entonces, este... Consigue tu dinero, consigue el dinero, no sé, porque si no se van a llevar el carro... No te voy a conseguir nada, todavía no manches. Mejor preocúpate y traerle el carro a mi mamá, pero ya. ¿Sí? Y lo que tengas que hacer tú o no, te... Ahí te las arreglas tú. ¿Sí? Sácame de la bronca, por favor. No, pues arreglátelas como puedas, así que te ayude tu amiguita, ¿no? ¿Pero cuál amiguita? Si no era amiguita, era una... Si el policía te lo está diciendo. ¿Eh? Te dije que a mí no me vierres la... ¿Eh? De la bronca, después te explico bien, por favor. No, a mí no me interesa, ¿sabes cómo te las arreglas? Es porque yo no te voy a llevar nada. Hay que se lleven el carro al corralón y tú les das explicaciones a mis papás. Mira, te paso el oficial y te hablas con él, a ver qué... Si te hablas con él, por favor. ¿Pero yo por qué? A mí no me van a tener que pasar con nadie. A ver, te lo paso. Ese es un problema de usted, yo no tengo nada que hablar. Si ahorita vengo de hablar con la persona que se estuvo enfundando, después que yo voy a tener la mora para hablar con su esposa, por favor. Por favor, por favor, por favor, por favor. Elenito, señor, se estaba tirando su marido aquí en Xochimilco, en la calle de Avellaneda. Por favor, no hay moral. Por favor, déjame el paro. ¿Eso es lo que usted quiere? ¿Eso es lo que usted quiere? A ver. Por favor. Buenas noches. Buenas noches. Oficial Melqueda, seguro para servirle. ¿Con quién hablo? Con Itabel. Oiga, aquí no hay moral, ¿eh? Bueno, pues ya... ¿Por qué este individuo quiere que hable con usted? Creo que los hechos son contundentes. Aquí en Xochimilco, en la calle de Avellaneda, ¿sí? En este taxi de servicio público, fueron sorprendidos. Y eso por una denuncia ciudadana, que ya lleva entiendo una situación sospechosa. Nosotros llegamos, hicimos el operativo y le hicimos lo respectivo de acuerdo a lo que nos marca. Y resulta que esta persona, que dice que dice que es su marido, estaba teniendo relaciones sexuales, sí, con otra mujer. Una mujer, de nombre Ana Cepeda. Una mujer que, déjeme decirle, antes que nada, una mujer de, de... ¿Qué le puedo decir? De, de poca educación. De poca educación. Nosotros, nosotros estamos esperando la crúa. Tenemos que remitirlo directamente a la delegación. Una falta administrativa. El juez determinará primero, la sanción que tiene aquí el señor, por estar teniendo relaciones sexuales e íntimas, en vía pública. Y después, obviamente, el corralón, sí, se va a poner, definitivamente se va a poner complicado. Le voy a explicar por qué, por el respeto que se merece. Como es una unidad de servicio público, sí, las tarifas y las multas son bastante altas. Más o menos, aproximadamente... A ver, usted es una pasajera, ¿cómo te iban a decir algo o qué? Sí, sí, pero, no sé, este... Pues quiere el policía también, entonces, para no llevarse el carro al corralón. ¿Pero por qué? ¿Qué te encontró haciendo o qué? No, 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 usted tiene que hacer las cosas. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, la voy a pedir un favor. Dígale a su pareja que está arriba del taxi, por favor, que aparte de todo, se viste y después pasa el unidad y no le está haciendo de emoción. Pero, entonces, no, dígale, porque si no, nosotros vamos a mandar, mandar llamar a una oficial femina, para que la baje a la fuerza. Sí, pues sí, espérame, policía, espérame, ahorita... Primero hace su falta administrativa, falta la moral, y después se pone en esa situación. Por favor, hable con la mujer. Sí, ahorita, ahorita la bajo y entro con ella. Bueno. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Espérame, lo que pasa es que el policía... ¿Cómo? ¿Por qué es que el policía te está diciendo que te cambia tú y que ella también? ¿Qué estabas haciendo? Nada, no se va haciendo nada. ¿Cómo que nada? Oye, el policía este... ¿Cómo que nada? ¿Eh? ¿Este se van a llevar el carro? Pues no sé, pues no sé qué estabas haciendo, yo no voy a darte dinero. Es que no traigo mucho, no he llevado mucho en el taxi. No sé, pues te sales a trabajar o a hacer qué. ¿Qué falta de respeto? ¿Cómo compañero que te está diciendo la otra mujer? ¿Eh? ¿A puros guauis? ¿Por razón que tú no se esperas? ¡Díjate! Estén, estén lo oficial. ¿Qué policía está diciendo? No, 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 no. Estén lo oficialmente a esta marino con usted. Espérame, no se ha ido a ver, ¿qué rosa? Espérame, es que llegue a ver. Ya vemos en su credencial de versión, se llama Ana Cepeda. ¿De dónde sacó a su amor usted? ¿Quiere que, quiere que mi pareja que la suelte, nada más que le ponga unos guauis, por favor? No, espérame, es que no lo oficial deje de... Si el policía te está diciendo, tú qué es una vez haciendo en el carro, ¿qué? Entonces no es para que se está riendo, señores, no para que... Es para trabajar, ¿eh? Una falta administrativa, se va el auto al corralón y usted también va a ser presentado. ¿Va a ser presentado? ¿Qué? ¿Qué no lo estás haciendo? ¿Pero por qué, oficial? Pues de seguro andaba con otra, ¿no? No. Pues, ¿cómo de que no? Si lo está diciendo el policía, entonces, ¿cómo? Este, entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Me traen el dinero? ¿Tiene 1805 o consigue... Están locos, no te voy a llevar nada, ¿cómo crees todo? ¿Yo lo acepto con la otra? Quítase de idioteces, por favor, quítase de idioteces. Vaya, cual es su llamada. Nosotros nos vamos a ver, estamos esperando la grúa. ¿Los dos van a ser detenidos? A los dos. ¿Van a ser enamorados? ¿Los dos van a ser su administrativa? Y ya dejen de estar llamando ahí por teléfono. Por favor, así se me... Espérenme, oficial. Espérenme, ahorita, ahorita me arreglo. A ver, ¿cómo te las arreglas? Yo no sé. ¿Eh? Y ahorita te vengas, porque te supone que sales a trabajar. ¿Con quién está hablando? ¿Con la propietaria de la unidad? No, mi esposa. ¿Quién? Es mi esposa. ¿Entonces con quién es la persona, la mujer Ana Cepeda, que está teniendo relaciones sexuales en la unidad? No, pues es una pasajera que se subió. Se subió al taxi. Te estoy hablando. Es una pasajera, se subió al taxi. ¿Cómo va a ser pasajera si te está diciendo el policía que estaba desnudo con la pasajera? De todo cínico, encuentros, encuentros íntimos en la unidad de trabajo, platicando con su esposa. Hijo, ya no hay moral en esto, ya no hay, ya no hay moral. Hijo de, ¿cómo la hacemos entonces? ¿Cómo la arreglamos? Pues eso es un problema, no es mi problema. ¿Cómo que cómo le hacemos la presentación, corralón? Pagaron los 12, 15 mil pesos. De vuelta para sacarlo del corralón. Pero pues es servicio público. ¿Sí? Entonces el motivo, la situación, yo no sé por qué este individuo, aparte cínico y sin moral, está diciendo que hay que no está. No hay moral. No hay moral, la verdad es que no hay moral. Sí, pues ahora total, pues si no, que agarren y que se lleven el carro. A ver cómo lo saca. Pero, pero, pero si voy a entender, ¿qué es propiedad de su, de usted, de su familia o algo así? Pues sí, pero que lo saque él a como pueda y que me traiga aquí el carro. Pero aquí tiene que llegar el carro con mi mamá porque ella es la propietaria. Si es que no hay moral, de verdad. No, 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 no. No sé si es una cosa la de usted, señora. Yo le voy a pedir un favor, si me permite, señora. Sí. Yo le voy a comunicar aquí a su marido. Sí. Nosotros vamos a profesor, conforme a derecho y conforme a la demarca, dígale que, por favor, nosotros no queremos utilizar la violencia. Y qué bueno que en esta ocasión, aprecio la oportunidad de poder hacerlo conocer. Porque si después, después, llegan, llegamos a la delegación y resulta que, que, que uno es el, que uno es el malo, ¿sí? Ajá. Entonces, dígale, por favor, a su marido, que cuelgue el teléfono, que siga las indicaciones. Nosotros vamos en el Ministerio Público y que se deje de falla, de payasadas. Sí. Que yo, que mi esposa, que mi suegra. La verdad, no hay moral. Se lo voy a comunicar. Por favor, si es tan amable. Sí, gracias. A ver, cínico, tu esposa, de verdad, qué poca tienes, ¿eh? Háblale a la mujer para decirle que estamos tirando. Hijo, no hay moral, ¿eh? No hay moral. A ver, bueno, bueno, bueno. Oye, ¿qué pasó? ¿Si vas a darse en el paro o no? Ay, yo no sé, ya te dije. Yo quiero que le traigas el carro a mi mamá. ¿Cómo le vas a hacer? No sé. Pero yo no estaba haciendo nada. No estaba haciendo tus babotadas con otra. ¿Quieres remediar? No. Tráile el carro a mi papá. Yo no sé cómo le vas a hacer. ¿Eh? Es que no estaba haciendo yo nada. Y así como vengas, no sé tus cosas. ¿Eh? Espérame, después. Porque es como banqueta que de que tú andes. Según sales a trabajar y andas. Sácame de la bronca, después hablamos. Sácame de la bronca, tráeme el dinero. No te voy a llevar nada. Oye, estoy aquí. Porque lo que hicieron ya habló. El dinero estás loco. Olvídate. Olvídate. Por favor, sácame de la bronca. Ni el respeto con tus hijos, no, ni el respeto de tus hijos. No, hombre, qué barbaridad. Por favor, sácame de la bronca. No sé cómo le voy a asustar. Que ya no estés de necio. Si te van a llevar detenido, que te lleven. Es tu bronca. Que te saque conmiguita. Sácame de esta, por favor, sácame de esta y después de este. No, no, ni modo. Que te ayude tu amiguita. Suba la unidad. Por favor, lo voy a decir, por favor. Me parece que el teléfono. Ya alcanzó. Si es tan amable. Yo creo que nosotros... El hermano y yo queremos utilizar la fuerza. Si es tan amable. No hay moral. No hay moral. Bueno, bueno. Bueno. Oye, solamente respondeme una cosa. ¿Qué quieres? Pero quiero que me respondas. ¿Qué quieres? ¿Cómo se dice el Panda Show? Que esa es una broma. ¡A toda máquina, baboso! Estás en las bromas del Panda Show. ¿Qué pasó, Chancluda? ¿Cómo estás, Isabelilla? ¿Qué pasó? Hice una bromita de tu marido, ¿no es cierto? Caíste en la red, mija. No, Manchester. Sí está cañón, Vic. Porque se quieren llevar el carro. Porque quieren, no sé. Ok, ¿y el carro de quién es? ¿A qué? ¿Está el nombre de quién? El carro está el nombre de mi suegra. Ok. Bueno, entonces ya está el match. Ya tenemos. ¿Cómo se llama tu suegra? María del Carmen. María del Carmen. Fíjate cómo le vamos a hacer. Esto va a estar padrísimo y facilísimo. A ver, a ver. Tú le vas a hablar bien preocupado porque resulta que se quieren llevar al corralón el vehículo de tu suegra. Ok. Ajá. Entonces tú le vas a hablar para dos cosas. O uno, para pedirle algún papel. O dos, para pedirle una lana. Ajá. Porque no quieres, no te conviene que se lleven el auto al corralón. Exacto. Yo voy a estar secundando contigo de tal forma de que me escuche tu esposa de que el motivo por el cual nos vamos a llevar al carro al corralón es por una falta que hiciste y teniendo encuentros, relaciones o cosas impropias dentro de una unidad de servicio público. Ajá. Sí me entiendes, güey. Sí, sí, sí. Entonces tienes que ser bien real, bien real en el asunto, ¿no? Sí, sí, sí. Estás, recuerda, en Xochimilco, en la calle... en la calle que será... Avellaneda, que no existe, creo yo, pero bueno, pues eso que tiene que ver. Ok. Ajá. Y tienes que estar así preocupado, aparte de todo mero apureado, porque ¿cuánto le vas a pedir? Supongamos que necesitas un paro porque se van a ir al carro. ¿Cuánto le pedirías? Pues no sé, no. Para salir de la banca unos tres mil pesos. Órale unos tres mil, que se le va a hacer rarísimo, ¿ok? Ajá. Listo, señores, en directo desde el Pandacus Center en este junio 1, las bromas están en tu radio. ¡Excelente! ¡Bromas! Listo, vámonos. Venidos como bandidos. Sí, sí, sí. Vamos a pedirle a la señora que se vaya a poner... A la dama. ¿Qué vehículo es el taxi? Qué marco. ¿Qué marcas tu taxi? Bueno. Bueno. Bueno, bueno. Sí. ¿Y sube? Bueno, bueno. Bueno. Oye, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? En la casa. Oye, este... Oye, ¿qué crees que estoy aquí en Pachimilco? Pero, ¿qué crees que hiciste un... No sé si tengas ahorita... No me vaya bajando de la unidad. Oye, hay un dinero que me... Que tengas a la mano. Póngase la ropa, por favor. Póngase la ropa. Que se viste a la mujer. ¿Por qué o qué? Este... Bueno, estoy aquí con un policía. Lo que pasa es que... Que me agarró... Bueno. Estaba aquí con una chava en el taxi. Y me agarró con... Nos iba pasando la patrulla. Y el policía... ¿Para qué no se lleve en el carro? Este... ¿Quiere una lana para... Para no llevarse el corralón en el taxi? Antes de hacer el cambio, el que marcamos... Pero, ¿cómo con una chava? ¿Quién anda segunda bajando? Pues sí, pues era una pasajera, nada más que se le siguió, pero el policía... No sé, piensa mal que... Pues sí, pero a... Este programa es para mayores de edad. Y las bromas son responsabilidad de quien las solicita. El Panda Zambrano. ¡Comenzamos! Estás en la red del Panda Show Internacional. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Treinta y cuatro minutos después de la hora. Ahí les van los números telefónicos para que, por supuesto, te comuniques. Y hagas tu broma en el Panda Show Internacional. Cincuenta y dos, cincuenta y nueve, diez, cincuenta y uno. Línea número uno. Cincuenta y dos, cincuenta y nueve, dieciséis, cero ocho. Cincuenta y dos, cincuenta y nueve, noventa, cero ocho. Cincuenta y cinco, setenta, noventa, ochenta y seis. Cincuenta y cinco, setenta, noventa y uno, cero ocho. Y cincuenta y cinco, setenta, noventa y uno, veinticuatro. El Twitter, arroba, quiero una broma. Lo que es el WhatsApp, cincuenta y cinco, setenta Panda. Escúchanos en línea a través de Red FM, noventa y dos, uno. Y también los puedes marcar a través de la red del cincuenta y noventa y cinco mil ciento diez. Cincuenta y noventa y cinco mil ciento diez. Voy mientras tanto con más llamaditas. Buenas noches, bienvenido a la red. Soy el Panda. Hola. ¿Quién habla? Bueno, bueno. Bueno, bueno, Pantita. Ay, qué voz, me espantaste. De repente muy grave. Hola, ¿cómo te llamas, chiquitín? ¿Qué pasó, Pantita? Me llamo Víctor. ¿Qué pasó, mi Víctor? ¿Qué voz es, Ota? ¿Qué te dedicas, Víctor? Eh, soy taxista. ¿Y ahorita estás chambeando ahí en el taxi? Eh, sí. Sí, 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 Pid. Órale, ¿y qué onda? Platícame, ¿a quién le vamos a hablar, compañero? Oye, Pantita, una, una, no se llama una broma, mi esposa. Lo que pasa es que es bien celosa, pero celosa como no te imagino. Oye, qué raro, Víctor. Una mujer celosa, hijo. Al ser extraterrestre, ¿no? Porque ninguna vieja es celosa. Este, mira, la broma se trata de esto. Bueno, que tú te hagas pasar como policía, bueno, que me encontraste en la calle, bueno, en el taxi con otra chava y cosas así. Ok, ¿faltas a la moral? Ah, exactamente. Ok, ¿cómo se llama tu esposa? Isabel. Isabel. Ahorita estás, dices, ruleteando. Así es. ¿Es un taxi de cuál? ¿De esos de Kitty o de esos de aplicación? De Kitty. ¿Del Distrito Federal? Así es. Ok. Ahora, ¿en dónde están pasando las cosas? ¿En qué parte? ¿En qué delegación? Aquí, bueno, delegación Tláhuac. En Tláhuac. ¿Por qué en Tláhuac? Bueno, por aquí vivo yo. Pero entonces tiene que ser más lejecitos, porque si estás haciendo cosas, tiene que ser... Bueno, sí, en Tlalpan. 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 Xochimilco. Milpalta. Xochimilco, Xochimilco. Te digo que andas todo baboso. Ok, Xochimilco. Ahora, si entramos al escenario de que estás con una mujer llamada Anita, ok, haciendo cositas, ¿por qué yo como autoridad debería de llamarle a tu esposa? Eh, porque fuiste que me encontraste en el taxi, no sé, faltas a la moral. Sí, pero sí, pero mira, ¿cuántas veces has hecho tus cositas en el taxi? No me digas que nunca lo has hecho. ¿Y a poco cuando, y a poco cuando te agarra la policía le llama a la esposa, güey? O sea, a lo que voy, tenemos que encontrar un match, porque así, de a salivazo, el policía le habla a tu esposa, pues eso no es cierto, no existe. Necesitamos encontrar una justificación por qué la autoridad le está llamando a tu esposa.